Dos más de la voz, dos más de la vaina bacana, no lo copian si me copian Pinta se inventa Pinta, josepita Pedían la sangre justa de Jesús Pedían que se soltase a Barrabás Este hombre es justo, en él no encuentro mal Poncio Pilato, tuvo que confesar En suerte a Barrabás, pedían los fariseos Pedían la sangre del justo, escribas y fariseos En suerte a Barrabás, pedían los fariseos Mira cuídate, mira cuídate Si a Cristo nos respetaron, cuídate tu caballero En suerte a Barrabás, pedían los fariseos Poncio Pilato temía luchar con los fariseos Porque eran tan feo Hey, decirle que ahora que soy yo Mauro Castillo Calizón, Zabig Barro Ajá, hey, ajá, hey, ajá Ahora jala ¡Oh! En Puerto Rico La gente goza más El cala cala Sabroso de verdad Ya todo el mundo Quiere calar pa' allá El jala jala pa' vacilar El cala cala pa' vacilar El jala jala pa' gozar Puerto Rico me llama, vamos pa' allá El jala jala pa' vacilar Tiembla que él mira pa' allá El jala jala pa' gozar Y yo traigo pa' ti Puerto Rico me llama Mira por qué será Caballero yo me voy pa' allá Padre Conchero tíreme allá Mira bendito me voy pa' allá Padre Conchero, Conchero, Padre Conchero Padre Conchero, Conchero, Padre Conchero Oye solita ya hay bala Mira mi nana, vamos pa' la Jala, 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 jala Vamos pa' la Y yo traigo pa' ti Y yo traigo pa' ti Puerto Rico me llama Jala, 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 mira por qué será Jala, jala, para conchero Jala, jala, ay Conchero yo me tiro acá Jala, 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 paren que paren que paren que paren Jala que jala y jala que jala que jala ya el correo que es algo como me la tomas con el teléfono como